Desde muy temprano comenzó la desinfección de la central mayorista de Antioquia por parte de Envarias, una estrategia que se adelanta en diferentes zonas de Medellín para evitar la expansión del COVID-19. Estamos haciendo desinfecciones en la Placita de Flores, Campo Valdés, la América y la Minorista. Llevamos una semana como en este proceso, la idea es que esas desinfecciones se puedan realizar por lo menos dos veces a la semana. En la central mayorista de Antioquia no hay desabastecimiento de productos y los establecimientos comerciales están implementando la medida de pico y cédula. Es básicamente reforzar todo el tema de desinfección, limpieza y abscesa de todas las zonas comunes de la central mayorista. Es muy importante eso porque la mayorista está abierta al público por los temas de abastecimiento, entonces es muy importante garantizarle a todos nuestros usuarios y visitantes que las instalaciones estén totalmente limpias. Incluso los comerciantes también han adoptado medidas de protección para la atención de los usuarios. Todos estamos desinfectando, diario hacemos la limpieza de desinfección. Estas jornadas de desinfección se realizarán dos veces por semana.